Bienvenidos al curso cero de matemáticas de la Universidad de Juan Carlos. Mi nombre es Rocío Guedesid, soy profesora de esta universidad y actual coordinadora del curso. En el apartado de profesorado del aula virtual o en el directorio de la universidad podéis ver mi contacto para cualquier duda que os surja, si bien es preferible que os comuniquéis conmigo mediante el foro del curso. En primer lugar comentaré el objetivo del presente curso que es servir de ayuda para afrontar mejor el estudio de las asignaturas de matemáticas del grado en el que estéis matriculados. Invitamos a todos los estudiantes que cursaréis alguna asignatura de matemáticas en vuestros estudios de grado a que os matriculéis en este curso por dos razones fundamentales. En primer lugar podrá serviros como refuerzo para el estudio de las asignaturas del grado encontrando en el mismo unos contenidos explicados de forma clara y concisa. En segundo lugar podréis reconocer hasta dos créditos de actividades universitarias formativas y culturales. En cuanto a la metodología actualmente este curso está compartimentado en 22 píldoras de las cuales se aconseja realizar aquellas asignadas al itinerario de la facultad o escuela en la que estéis matriculado. El tiempo estimado de realización de cada píldora es de dos horas y ha sido desarrollado por diversos profesores de nuestra universidad que imparten la materia de matemáticas en distintos grados. Este curso sin duda va a resultar de gran utilidad en vuestra formación. Cada píldora se estructura en cuatro grandes bloques. En primer lugar debes realizar la prueba de autoevaluación la cual te ayudará a diagnosticar el nivel de conocimiento que tienes sobre el tema. Posteriormente los vídeos muestran de manera muy práctica los contenidos que se explican con múltiples ejemplos para que puedas entenderlo mejor. Además dispones de un documento de apoyo al vídeo que conviene consultar antes o después de visualizarlo. Este documento contiene un resumen teórico de los conceptos explicados, ejercicios resueltos y algún contenido extendido. En cuarto y último lugar la prueba de evaluación te indicará si has entendido los conceptos estudiados. La superación de estas pruebas de evaluación se traducirán en la concesión de insignias. En general cada insignia se corresponderá con un total de 0,1 créditos. Finalmente veamos de forma concisa los contenidos del curso. Las 22 píldoras que integran el curso se han distribuido en seis grandes bloques. La primera píldora que es el primer bloque está dedicada al método matemático. El segundo bloque comprende las píldoras de la 2 a la 8 y trata sobre números y álgebra. El tercer bloque referente a funciones y cálculo está formado por las píldoras 9 y 10. El cuarto bloque de análisis está integrado por las píldoras que van de la 11 a la 16 y comprende el cálculo de derivadas, representación de funciones y cálculo integral. Las píldoras de la 17 a la 20 forman el quinto bloque que trata sobre geometría y finalmente las píldoras 21 y 22 constituyen el sexto bloque sobre estadística y probabilidad. Muchas gracias por vuestra atención y gracias de parte de todos los profesores que han participado en la elaboración del curso cero de matemáticas. Espero que el presente vídeo haya servido para informaros de los aspectos fundamentales relativos a este curso y os animo a todos a que lo realicéis. Para más información en relación al mismo os remito a la aula virtual y en caso de necesidad siempre podéis contactar conmigo. Un cordial saludo. Gracias. Gracias.